Me siento mucho mejor viajando a otra dimensión Me estoy quitando el estrés, perdiendo la lucidez como la primera vez Rolando como un running, dulces, bitches, honeys Siento que acelero y eso le gusta a tu shorty Crazy como Donnie, como Jackie y Johnny Y después del party vuelvo a sentirme lonely No me conoce, pero lo mío se ha vuelto un secreto a voces Estoy jangueando con mi vaso de colores Y juro que yo no lo sé, que esa chica me la besé Y no ha sido solo esa vez Y como Ronnie, duermo de día por efecto de la money Y mis sentidos alterados como Tony Yo lo sé, yo lo sé, no estoy bien Yeah Voy rolando como un running, dulces, bitches, honeys Siento que acelero y eso le gusta a tu shorty Crazy como Donnie, como Jackie y Johnny Y después del party vuelvo a sentirme lonely I'm a few, I'm a few, I'm a few later